Ya tenemos llamadita Mi amigo Baje el volumen a la radio Y me escucha por el teléfono Para que salga el... Aló, aló Ya Aló, 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 aló ¿De dónde me llama mi amigo? Cuénteme Don José, lo llamo acá de la Aurora de Heredia Ah, de la Aurora Ay, qué lindo La Aurora de Heredia Wilhelm, saluda al amigo de la Aurora Mucho gusto, un placer a todos los heredianos Tengo familia ya muy querida Los diérmisen de Heredia Los diérmisen de Desamparados Bueno, que mi amigo Cuénteme, para qué nos hace el honor De su llamada Aparte que ya le vamos a regalar un hospedaje En Montecampana Dígame, para qué nos llama mi amigo Hombre, no, no, no Básicamente, José Para felicitarlo por este programa Yo pienso que Un poquito también de lo que De lo que acaba de indicar El señor René hace un momento Costumbristas en este país Lamentablemente No nacen todos los días Ahora, que la gente se convierta en costumbrista Es otra cosa Y es algo que tiene que venir Definitivamente de gente como vos, José Que está interesada en el crecimiento artístico de este país Que está gente como vos Que les interesa Abrir brecha Porque, hay que decirlo así Costa Rica No ha invertido en eso Eso es como el papá Que si no educó al muchacho A la muchacha A sentarse bien a la mesa A usar bien los cubiertos A tener educación Y todo eso Pues aquel es como un salvaje comiendo ahí Entonces, no hemos tenido ese papá Que se haya puesto en eso Este... O la cantidad de papás necesarios Para que sucediera esto Y vos, José Con ese esfuerzo tuyo De tus programas De llevar a gente Como el señor Pitusa Que me pongo de pie Para referirme a él Gracias Este... Van haciendo eso Esa es la gotita en la piedra ¿Verdad? Costa Rica está en pañales en eso Porque lamentablemente Nos hemos dedicado a otras cosas De repente en otros países Como tal vez los mexicanos Si han trabajado mucho en eso Pero ahí se les han escapado otras cosas Que hoy por día Lamentablemente Tienen de rodillas a aquella sociedad Pero en Costa Rica Se ha invertido en otras cosas Como en el CRN Somos... Vamos a la cabeza En muchas cuestiones culturales Pero en esta parte Nos está haciendo falta Y nos está haciendo falta Con gente como usted, José Este... Nosotros Cuando nos criamos allá En Los Atillos Si hubiéramos sabido Los amigotes de la barra Que íbamos a tener una persona Tan dedicada Y tan esforzada Por la cultura de este país Por la cultura artística Musical de este país En vos Si hubiéramos invertido más en vos Yo de verdad Te mando un fuerte abrazo Que Dios te llene De muchas bendiciones Con esta belleza De programa Y ojalá que pueda seguir Y ojalá que pueda seguir Seguir Perdón Y eso es importantísimo Muchísimas gracias Julito Bueno Tenemos aquí A un gran amigo A una gran persona Un hombre que Le ha dedicado su vida A la música Le ha dedicado su vida A producirnos alegría A producirnos energía positiva Yo no Yo no Y eso es importante